¡Gracias! 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 Voy detrás de ti recondiéndote la piel ponen comienzo el ángel en un vaso de papel Ya no quiero andar detrás de ti, nunca lo esperas, nunca me olvidas, ya no sabes mirar detrás de ti. Ya no quiero andar detrás de ti, nunca lo esperas, 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 nunca lo esperas. Ya no quiero andar detrás de ti, nunca lo esperas, nunca lo esperas, nunca lo esperas, nunca lo esperas. ¡Miren todos con esta buena linda! ¿Hay cumpleaños esta noche? ¿Quiénes son? ¿Quiénes cumplen años? Empezamos con las chicas. Ya no quiero andar detrás de ti, nunca lo esperas, nunca lo esperas. Ya no quiero andar detrás de ti, nunca lo esperas, nunca lo esperas. Saludas, chicas. Saludas, chicas. Saludas, chicas. Saludas, chicas. Saludas, chicas. Pero de hecho ya no se pueden ir saliendo, ya pasó el temblor. Se van a estar moviendo los candelablos porque son muy grandes, pero ya pasó. Tranquilos. Tranquila, chicas. No se vayan, no se vayan, no se vayan, tranquilos. Déjanos que se vayan. Quien quiera salir que se salga, no hay ningún problema. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Saludas, chicas. Lo siento,манningenas. ¡Helio! Snipermán,agingos. Juntos, chicas. ¡Que esto que se salga! ¡Juntos, chicas! ihua! Una were tijd. soitar, ¡Yo! Caminaré entre las piedras hasta sentir el temor En mis pies, a veces tengo temor, a veces vergüenza Se acabó, o sea que cuando pase el temblor seguimos nosotros ¡Nos vamos juntos!